Acompáñame a volar en dirigible hoy en el primer día del Festival Internacional del Globo, que ya sabes que cada año se realiza en el Parque Metropolitano de León. Y una de las cosas que yo siempre había querido hacer desde que comencé a venir era volar, porque quería ver desde el cielo todos esos colores de los globos. Pero déjame te cuento que por poco y pierdo mi oportunidad de volar porque me equivoqué de zona de despegue, pero corrí y corrí porque no podía dejar pasar esta experiencia tan padrísima y pues se logró. Si tú también quieres volar en globo o en dirigible, toda la información la encuentras en la página del FIG y ya sabes, si vas, me cuentas.